¿Cómo hacer una disminución retorcida para tener este efecto en tus tejidos? Vamos allá con el paso a paso. Esta disminución retorcida en realidad es como la slip slip knit o SSK, pero retorcida en castellano sería como deslizar, deslizar, tejer. Tiene un pequeño cambio. Entonces, lo primero que vamos a hacer es deslizar el primer punto como si lo fueses a tejer del revés, de tu aguja izquierda a tu aguja derecha. Ahora vas a tejer el segundo punto como si lo fueses a tejer del derecho. Y ahora vas a deslizar este punto, el segundo, sobre el primero, y ya tienes una disminución retorcida hacia la izquierda. Aquí lo puedes ver mejor, ves como te queda. Y queda súper bonito. Espero que este...